Buenos días, Shalom. Gracias por acompañarnos. Quienes nos acompañan, habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad. León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial, Jaili Selassie I, y su Cristo Jesús. Bienvenidos todos. Gustaríamos, bueno, primero mencionamos que hoy es martes, septiembre 19, 2017. Son las 9.9 minutos AM. 9.9 de la mañana. Ahora, gustaríamos invitar a todos a nuestro canal en inglés de YouTube, Rastafari Fellowship. Ahora, la razón que gustaríamos tomar un segundo para invitarlos es porque, aunque es nuestro canal en inglés, tiene mucho contenido muy diverso, de mucha variedad. Entonces, aunque es en inglés, muchas de las cosas no es necesario entender el inglés para disfrutar o poder ver el contenido y encontrar algo de beneficio, o algo positivo, o algo que nos llame la atención, algo que nos guste, aunque el canal sea principalmente en inglés. Entonces, les recordamos Rastafari Fellowship. Hay muchas diferentes cosas que ofrecemos en ese canal. Y no es para hacer promoción o para incrementar popularidad, pero es que hay cosas que no subimos, hay muchas cosas que no subimos a los canales en español, LFJ Society Español y LFJ Society Issacar. Y son cosas que, pues, también están suaves y son cosas que llaman la atención. Y, pues, les queremos recordar que, pues, de vez en cuando, si se les ocurre o tienen tiempo, pueden repasar el material y investigar o ver si hay algo de interés, cada quien como individuo. Entonces, Rastafari Fellowship se escribe, vemos aquí, R-A-S-T-A-F-A-R-I-F-E-L-L-O-W-S-H-I-P, Rastafari Fellowship. Entonces, otra vez, Rastafari, como Rastafari Fellowship, F-E-L-L-O-W-S-H-I-P. Entonces, aquí vamos a ver un repaso, no más para que se den una idea del contenido y el tipo de cosas que se encuentran, como aquí son unos bailes Hmong. Aquí vemos canto Nayabingi, tambores Nayabingi. Aquí vemos Nayabingi con el cello, cantantes, artistas. Yorra, Salonzo Terferri, tocando instrumentos. Y, pues, trabajos en cooperación con otros, con otras organizaciones. Y artistas, música, cantos, arte. De hecho, entrevistas con cantantes de reggae populares. Capleton, Steven Marley, Alika, Don Carlos. Ahí se dan una idea. Entonces, los invitamos. Rastafari Fellowship. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias.